Amiga mía, lo sé, solo vives por él y él lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquetes con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par Escucharle, nombrarle, ay amiga mía, lo sé, y él también Amiga mía, lo sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, empezar un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Al fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, empezar un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Al fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga No, 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 no Muchas gracias Ay, mi mariquilla, ay, mi mariquilla ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy a gusto Y aunque estamos en la final, la verdad es que me he sentido muy tranquila Y hoy los nervios me los he quitado porque me he tomado esto como un gran concierto Es lo que es, María Y he venido a disfrutar porque yo creo que ya los cuatro somos ganadores Y además que sí, que lo sois Fonsi, Fonsi, Fonsi ¿Qué le dices a tu niña? Me duelen los cachetes de tanto sonreír Porque cuando te escucho sonrío, se me alegra, se me alegra el alma Eres sentimiento, eres verdad, eres folclore, eres pasión Eres para mí, es lo que más me gusta de España Eres tú, eres elegante Es impresionante, de verdad Gracias Y para mí Para mí representas Algo tan importante Eres madre, eres luchadora, eres soñadora Estar aquí, hacer lo que has hecho hoy Te debes sentir tan y tan y tan orgullosa Gracias por hacerme parte de tu historia Gracias a ti De verdad que estoy feliz Estoy orgulloso Y para mí eres la voz Eres la voz de España Muchas gracias Fonsi Te iba a decir ahora Que animases a la gente A que votase Por María Pero has dicho Cochas tan bonitas Que no sé si tienes algo más que añadir Eso Que a la hora de la verdad Aquí ya hemos visto a cuatro ganadores Todos merecen ganar Yo le voy A la mía A María Voten por María Bustamante Tú has visto Cómo ha sido Todo el proceso De María Hasta llegar A este día De la gran final La has visto muy cambiada Ella canta Y actúa como es Antes estaba yo ahí Hablando con ella Y me tranquilizaba ya a mí Es alguien realmente Que ha nacido para estar ahí Y nadie Ni nada Puede impedirlo Ella va a estar ahí Por mucho tiempo Porque lo merece Y porque todos los que estamos aquí Lo necesitamos Muchas gracias Bueno pues a ver qué pasa La gente puede seguir votando Por María Y por los otros Tres finalistas también María Descansa un ratito Hija Que te lo mereces Muchas gracias Bravo María Qué dolor Qué dolor Felicidades Eres muy grande No se puede hacer No es tan lindo Gracias a ti No es tan lindo No es tan lindo No es tan lindo No es tan lindo No es tan lindo